Y pues vamos a continuar, vamos a continuar con lo que es el tema del sector primario. Y pues vamos a continuar con lo que es el tema del sector primario. Y pues vamos a continuar con lo que es el tema del sector primario. Y después, a lo mejor vamos a ver, vamos a decir, por parte, lo que es la agricultura, lo que es la ganadería. La pérdica, lo que es la agricultura, el objetivo de los bosques y cómo se lleva por ahí un tradero. Y pues gracias, gracias a todos los que están acá. Son 10 de momento. Ojalá que se vayan integrando por ahí. Y mi programa en sí, pues es miércoles a las 10 de la mañana. Esta es mi titularidad. Ahora sí tenemos, luego, que es la planta que tiene. Habíamos pasado hace un poco. Por eso, por eso, ya incluyeron otras nuevas programaciones para darle la oportunidad a nuevos colegas. excelente por la Asociación Nacional de Fiscalistas. Y pues vamos a tratar de, como ustedes, pues ir yendo, ¿no? Vamos a, más acá, que yo no sé si ustedes participan en la situación, ¿no? O sea, ustedes, ¿no? O sea, uno de los, ¿no? ¿Entendieron o no entendieron nada? Entonces, empezamos. Como les dije, ahora es el tema de los dos índices, yo escucho. ¿Qué es la segunda parte? ¿Sí? ¿Qué es la segunda? ¿Qué es la segunda parte que tengo para todos ustedes? En este vamos a tomar, vamos a seguir con lo que son los conceptos. ¿Qué es la segunda parte? Acuérdense que hay diferentes, desde donde nace lo que es el sector primario, nos vamos a hacer las clases de sector, sector primario, sector secundario, sector terciario. Y en el programa anterior nosotros lo vimos, o sea, estuvimos viendo todas estas partes de cómo, acuérdense que vimos los conceptos de los sectores, lo que es el concepto de la industria, 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 de la industria. Y, pues bueno, en este segundo, en la industria, de 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 la industria. ¿Qué? ¿Qué? Pues... ¿Qué? ¿Puedo preguntar? ¿Qué? 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 el país si nos vemos lo que es la piratería lo que son los buques lo que son los barcos bueno, lanchas la forma en la cual se apega hay muchas piraterías en cuanto que viene que va de otro de otro país ahora sí a robarnos a quitarnos el pecado las asociaciones las agrupaciones pues no tienen a veces lo que es la capacidad económica para poder hacer nuevas las personas entonces ¿qué sucede? pues bueno tenemos un amplio litoral tenemos muchísimos litorales o sea tenemos el océano pacífico tenemos lo que es el gol por el México y tenemos un litoral litoral Gracias.